El presidente de la banca de Morena, el presidente de Blanquio, tiene un lugar a su hijo, ¿de lo que puede observar? ¿Qué relaciones tiene que ver con el presidente de Blanquio? Bueno, en primer lugar, tenemos la oportunidad de defendernos. En primer lugar, a través del diálogo. Yo siempre he creído que el diálogo, el respeto dentro de la política, hace que haya más madurez y desde luego pensando en el beneficio de la sociedad blana y de camachalquense y de un partido. Yo estoy seguro y por eso hoy hacemos y colocamos los medios, ya que no nos hemos podido comunicar con teléfono a nuestra dirigente. Y yo espero que a través de este llamado nos atienda y nos entienda que el diálogo en las mesas de trabajo y la construcción de esos acuerdos para definir al candidato se respeten. Porque ya manifestamos que yo no tengo ningún pendiente de nadie, ni con la ley, ni con nadie, porque son temas ya cerrados y que ella lo sabe y que el delegado también lo sabe. Se los informé en su momento y yo estoy cierto y estoy esperando a que esto se platique y se construyan acuerdos sobre el bien de nuestro partido. Segunda, quiero decirte que... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!